En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que hoy día cuenta con nosotros para prolongar sus anuncios, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel consiguió un hijo a pesar de su vejez y la vida considerada estéril se encuentra ya en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. El anuncio que recibe, por medio del ángel Gabriel, la Santísima Virgen María, conlleva toda una propuesta que Dios le manifiesta a la humilde sierva que ha escogido. ¿Por qué? Simplemente porque Él la ha favorecido, la ha llenado de gracia. Y porque, y ahí viene el contenido del anuncio, con su sí generoso, con su disponibilidad, con similidad, y dará a luz un Hijo, al que pondrá el nombre de Jesús. Ojalá que también nosotros, siguiendo el ejemplo de María, nos abramos siempre con docilidad, con apertura, con generosidad. En primer lugar, para estar abiertos a los anuncios de Dios. ¿Qué es lo que el Señor cada día a ti te quiere anunciar? ¿Cuán receptiva, receptivo eres para acoger ese anuncio? Y luego, al igual que Gabriel, ¿cuán dispuestos estamos a ser también nosotros transmisores de anuncios de parte de Dios? Y claramente, sólo podrá anunciar un mensaje de parte del Altísimo, aquel que está con María, dócilmente abierta a su palabra, abiertos a descubrir el paso de Dios por nuestra vida. Que por medio de la Virgen en este día, podamos abrirnos más y más a los anuncios de Dios, y que por medio de la Virgen también, y la intercesión del Arcángel, podamos también ser anunciadores fieles y entusiastas del mensaje de Dios para nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.